¡Suscríbete al canal! ¿Os acordáis del diploma que me hicieron la rana y el otro? Creo que no lo cogí, creo que había que cogerlo ¿Por dónde? ¿Cómo vuelvo allí, tío? ¿Cómo vuelvo? ¿Dónde era? Vale, creo que era aquí, ¿no? ¿A la derecha, quizá? Mierda ¿Dónde era eso, chicos? Era por abajo, ¿no? Vale, por ahí estaba el laberinto, creo Aquí estaba el tonto al que le reventamos la cara Y por aquí estaba la rana y el otro Por aquí ¿Aquí? No La bruja ¿Será por aquí? ¡Ay, qué susto! ¿Dónde era, tío? Yo fui por aquí ¡Aquí! Vale Ay, por favor, basta ¡Ah, déjalo aquí, dice! ¡Joder! Vale Pues voy a cargar la partida Creí que había que cogerlo Porque me lo dijisteis uno en los comentarios ¡Eh, se ha dejado el diploma! Yo, coño Me dejé el diploma, tío Queda aquí ¡Eh, otro fantasma! ¡Ah! ¿Será que los vas acumulando aquí? O sea, van viniendo aquí todos Los que los vas encontrando He encontrado dos No, he encontrado varios ¿Qué ha sido eso? Ah, por aquí no se podía ir Había una puerta Que estaba como rota Creo Ahí va ¿No hay nada aquí? ¿No? Qué raro es este juego, tío De verdad ¡Uh! Hay una salida aquí ¡Ah! Por aquí no Ah, por aquí está la mina Es verdad ¿Y no puedo entrar aquí? No La vagoneta No, por aquí ya fui Pues no sé qué hacer Perdón Pues no sé qué hacer, ¿eh? Estoy un poco perdido A ver Había una puerta Que ponía que estaba rota, tío Y cogí el marco De una puerta ¿No? Smaller piece of a door Pequeña pieza De una puerta O pequeña parte De una puerta ¿No? Ahí entré Aquí también Aquí Door is locked Vale, aquí no he entrado Esto es nuevo, ¿eh? Ey, la rana Una carrera Está muy alta la música A veces, tío Vale Battle Music Bien Bueno Es que Parece que no hay término medio ¿Sabes? ¡Eh! Otro espíritu ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Tengo tres espíritus Esos, ya Esta tía es muy introspectiva, ¿no? Siempre está filosofando Y reflexionando Sobre la vida Sobre no sé qué ¿Qué le pasa? Hay un guardia rojo El vampiro Ey, bienvenido, bienvenido Soy Cassius Eh... Una carrera de obstáculos Si me recompensará Con algo sabroso You wanna run Venga Exciting A ver Una carrera ¿Qué pasa en Mario Kart? ¿Esto o qué? Get ready Es un poco coñazo Porque para correr Hay que pulsar Double tap ¿Sabes? Joder Movimientos horrorosos No sé cuánto es el tiempo Que me piden He metido el récord A ver Casera y deliciosa tarta Dice No sé si serás capaz de comértela Pero quizá para dársela a alguien Una tarta de plástico Se ve deliciosa A ver como si Puedes oler la gasolina Puedes sentir el thrill que es ¿Quieres participar en una carrera? Por supuesto Lleva a punto a todo Exitante Lleva a punto a todo Ojo ¿Un Mario Kart? No te creo Hostia ¿Por qué me ponen ahí? Poco trampa esto, ¿no? ¿Y eso cómo es, tío? Es una batalla también Qué guapo ¿Qué significa eso? Ah, acelerar, ¿no? Hostia, qué guapo Está muy alta la música, creo, ¿eh? Vale, ahora mucho mejor, ¿verdad? Qué guapo, chaval Como derrapa esto Está guapísima esta carrera Que no haya obstáculos en las curvas Por favor, te lo pido Hay que ir desacelerando O frenando Bueno, desacelerar es la palabra, ¿no? Un puto Mario Kart, tío It's going too fast No, tío, pero No me pongáis obstáculos en las curvas Vuelta número 2 El champiñón ese ya lo derroté Joder Qué cagada, tío ¿Tengo que caer primero? Eso no va a ser fácil, ¿eh? Pum, en medio Cuidado La farola, tío Red está escalando en las posiciones Voy a ser retri Voy a ser retri Me acabo de tildear Gilipollas Que se está escalando Cállate, coño A ver Me imagino que tengo que caer primero, ¿no? La sensación de velocidad es muy buena Está muy logrado esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no se estampa? A ver Nos harás chuk Quita Dios Eso es difícil, ¿eh? Vuelta 2 Vale Yo era muy bueno en Mario Kart Se me da bien Se nota, ¿no? Porque no me puedo confiar, ¿eh? Porque aunque vaya primero y tal Te viene un farolazo de esos Bueno, es una cabina de teléfono, creo Están lejos todavía esos, ¿eh? Watch out Cuidado con Zik Juega sucio, dice ¿Dónde está el Zik ese? Está súper lejos No le veo, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Joder, qué lejos está, tío Ah, pero este fue el que le metió la paliza, ya ¡Qué hijo de puta! La carrera es mía, rojo ¡Qué te jodan! ¿Cuánto queda, tío? ¿De vuelta? Vuelve súper rápido Tío, 114 gramos de goma Marcadita, ¿eh? Qué guapo, tío Muy currado, ¿eh? Muy currado, muy currado Muy, muy currado No, el trofeo Vale Solo pips Un ceracho Bueno, rojo A veces Vengo aquí para relajarme Lo siento ¿Quién está ahí delante? Ahora viene mi parte favorita Si no se ve nada Wow Ha sido increíble ¿Y ahora qué? ¿Hay algo aquí? No tiene pinta de que haya nada, ¿no? No hay nada aquí en el cine Bueno, y si lo hay, no lo veo Pues ya estaría, ¿no? Llaméis a esto también Power La nueva criptomoneda De Terry Crews Dice, espera Esta no es la puerta Por la que vinimos Menuda caída ¿Qué es esto? ¿Un disco? ¿O un ojo? Ah, gema brillante Ahí hay una puerta con llave ¿Qué es esto? Vago verde ¿Has encontrado mis ojos? Por favor, me los das No No tienes corazón Ah, la gema Finalmente recuperado No puedo creerte Ah, no puedo creer Que me haya Que me haya salvado, ¿no? Ayudando al enemigo ¿El enemigo? Dice el ladrón azul El enemigo es el cerdo dorado Porque Ojo Estaba perdido en el bosque Durante mucho tiempo Muchos años Ahora tú eres el que está Verdaderamente perdido En cualquier caso Dice, eh No soy un sin honor Tú me has ayudado, ¿no? Estoy en deuda contigo Mi visión está recuperada Y puedo usar mi magia Parece que has perdido un brazo Quizás puedo ayudar Removiendo Esta gran roca De tu camino Teleportarla Destruirla Transformarla Ha transformado La gran roca En un En un macetero chiquito ¿No? Considera la deuda Saldada ¿No? Todavía estoy agradecido De que me hayas devuelto Mi ojo rojo Lo recordaré Eh, espera Ahora que la deuda Está Soldada Todavía eres el enemigo Y se parece que estás debilitado Y sería Imprudente No aprovecharme la situación ¿No? Vale, si viene combate Tú eres un hijo de puta Hombre Ay Es como mola, ¿no? ¡Coño! Espérate Qué guapo eso Eh, no se me recupera la vida Ah, sí Ah, que el tío Me quita un corazón entero ¿No? O sea, un Golpe entero Porque tienes tres golpes Para morir Y las calabras Te quitan dos Creo Estoy aquí, bebé Dios Te quita un corazón entero O sea, la vida entera Te quitaba la vida entera De un golpe, tío Dice Parece que todavía eres fuerte A pesar de no tener un brazo Ya sabes No me importa Vale, no olvidaré Que me has ayudado No te aburriré más ¿No? No te entendré más Dice Que lo pases bien En el bosque de las setas Uh, llego tarde aún No sé qué Se pira ¿Estamos en el bosque de las setas? Hay algo sobre este lugar Que no recuerdo El bosque de las setas ¿Puedo ir por abajo? ¿O puedo ir por la derecha, eh? Espérate Ah, ambos llevan al mismo sitio, ¿no? Posiblemente Sí Un conejito Un conejito Es rollo Alicia, ¿no? Hay que seguirlo ¿Sigo por aquí? No ¿Por aquí? Hay un camino por aquí, eh Pero por aquí también ¡Coño, qué susto! ¿Me has encontrado? Dice No es fácil esconderse Con un sombrero tan chulo, ¿no? Hay siete más que encontrar Pero no será fácil A ver si me deja alguno Por aquí arriba Vale, pues voy a ir Spameando la Vale, aquí hay otro Me canséis Aquí hay otro Aquí hay otro Esto es otro, ¿no? Ah, no Este es otro ¿Por qué me he hundido? Ah, no puedes dejar de... No puedes dejar de correr Estoy jodido, ¿no? Coño, el Dr. Guero Profesor Orange ¿Cómo? Haré que no puedas escapar Con esta pistola Desfibrilador ¿Cómo? Pistola Taser, ¿no? Lo que sea Dolerá un poco Soy de madera ¿Qué coño me va a hacer eso? Alol Pasarán meses hasta que pueda Volver a utilizar el arma Apúrate El Dr. Guero, no El Dr. Robotnik ¿No? ¿De dónde vas? ¿A dónde me está llevando? Es que el otro se fue por allí Ah, pues me han quedado setas Por encontrar, tío Por cierto No he podido guardar la partida ¿Me dais una farola? ¿No he podido guardar la partida? ¿No me han dejado? Ah, hay una farola Bien Me han vuelto a desarmar Joder Ah, que soy mortal, tío ¿Qué pasa, crack? ¿Qué ocurrió? Vale, no hables Llévame contigo Y ya está Good luck No voy a ponerme en el foco No sé Que el foco signifique algo Aparte de mi camino Aparte, tío Prepárate para Tener problemas, ¿no? Otra pelea Hostia, que grande es A ver, si me hice el hechicero Que me he quitado la vida entera Esto no tiene que ser Muy complicado, ¿eh? No tengo un certero Eh, están dando como calambrasos, ¿no? Otra vez los calambrasos Coño, que asusto me ha dado, cabrón Vale, he reventado Vale, pues ya está ¿Llevo 95 horas? Eh, perdón ¿95 minutos? O sea, una hora y pico, ¿no? Hora y media Eh, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Un capitulito cortito ¿Vale? Porque luego seguro que me meto ahí Es una cosa súper larga No puedo grabar hasta 20 minutos después Lo dejamos aquí Bastante guapo Los cards Hemos vencido los cards Al hechicero ese del bosque Y a este tonto Bastante guay Espero que os haya gustado Nos vemos Chao ¡Gracias!